Bienvenidos, vamos a jugar al Super Mario World Wonder. A Inigo la hizo, ¿le falta toda la energía? ¿Qué? ¿La has metido mal? No. Sí, joder, la he metido como... Gaisca, por favor. La he metido como estaba puesta la del Mario Kart. Gaisca, por favor. Solucioname eso. ¿A mí qué me cuentas? Solucioname eso, por favor, Gaisca. Esto no puede ser. A ver. Esto no puede ser. Yo creo que esto estaba moviéndose cuando hemos estado hablando antes, pero no lo sé. En fin. A lo mejor no entra hasta el fondo. O sea, tiene que entrar así. Sí, pero tiene que hacer clic. Claro. Yo hago así y hago... Ha hecho clic. Ahora sí. Venga. Ah, se va a descargar la actu. Voy a dejar esto aquí por si hay que cambiar de juego. Se va a descargar la actu. Que te conste que te he dicho. Ah, si no tienes wifi. Claro. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Iñigo está falleciendo. Eh, 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 eh. Venga, vamos a conectarlo a la wifi. Iñigo está falleciendo. Ahora está. Sí, se me oye, se me oye. Eso es lo que decía. Que es muy gracioso porque Iñigo está falleciendo y son las once y media. Vamos hasta aquí hasta las... Yo creo que cinco y algo de la mañana. Pero solo en esta... En esta hora que falta es cuando vamos a... Hora y... Hora y pocos. Si tenéis el cantador aquí. Ah, aquí. Aquí. Es cuando tengo que hablar yo. Ya no tengo que hablar yo. Bueno. Bueno. Después yo me voy ahí. Roncarás. Y si... Decir cosas bien. Y si no, nada. Bueno, Iñigo, roncarás supongo. ¿No? No vas a roncar para el micrófono. Sí. Vamos a ver si se conecta. Se está conectando. Y nos descalamos actualmente. Me hace mucha gracia porque es súper agresivo. Ese saltito del pin, pin, pin. Es súper agresivo. Va a toda hostia. Que te conste que eso te he dicho que había que hacerlo antes. Bueno, pero no pasa nada. Nintendo Switch. Hay que cambiar de escena. Ahí está. Muy bien. Hemos hecho la postura de directo. No sé si sea. Ojo. Ojo. Qué bonito. El cubo morado. Pa. Literalmente. Pa. De momento a uno. Hombre, dale al azar. Dale al azar. Juega a Razón. Que no es el Mario. Que no es el Mario. Ya tienes tus datos de Actu. Tienes que reiniciar el programa para usar tus datos. No, no. Vamos. Ojo. Para ser esto a una tele vieja, se ve de locos. O sea, no llega a ser Full HD. Os damos la bienvenida. Ojo. Íñigo, hay que probar los bugs del juego. Vuelve para atrás y vuelve para adelante. La flor te vuelve a decir lo mismo. Te vuelve a decir, os damos la bienvenida. Que suena, que anuncia cosas en el... En el... En el... En el... Pero es que me hace mucha gracia el cómo está codeado. En plan, vamos para adelante. Os damos la bienvenida. Volve para atrás. Os damos la bienvenida otra vez. Claro, cuando pasas por ahí... Me sorprende que no hay ninguna escena de... De nada. Sí, eso es. Es un poco extraño. Y se empieza a jugar. Es un poco... ¿En dónde? Pero puede ser interesante. ¿Qué celebración? Puede ser interesante porque siempre te venían en este... En esta escena... En la que va a pasar algo y se va a desaparecer. Yo os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Y es... Íñigo, no lo notáis porque no le queda energía. Pero Íñigo, no lo notáis porque no le queda energía. Pero Íñigo está, niño pequeño, de siete años, con su Nintendo 64 nueva... Jugando al Mario en plan... Sí. Está así literal internamente. Toma, flor mágica, que hace que pegues más duro. Uy. Uy, qué mal rollo. Ha pasado volando. Uy, qué mal rollo. Uy, qué mal rollo. Ay, Dios, Kamek. De verdad, qué pesado que eres. Y Bowser también. Bowser. Pero si la nave es la misma que la de hace diez años. Renuévate la nave de Bowser, por Dios. Íñigo, ahora Bowser es más fuerte. Ahora Bowser es... Bowser es floripondio. No, ahora Bowser es Bowser castillo. Ahora Bowser es Bowser castillo. Dios mío. Y tal y como diría Ana en Overwatch, ahora eres más fuerte. No puedo con la vida, eh. Literalmente, Íñigo, tres minutos es por haber abierto el juego. No puedo con la vida. No puedo con la vida, de verdad. Imposible. Qué raro ese efecto. Se está haciendo grande por lo que está veniendo hacia mí, pero no ha cambiado de plano. Ya. Qué extraño, ¿no? Oh. Oh. Estoy haciendo... Te quedaste sin casa, mi loco. Te quedaste sin casa, mi loco. Vale. Ya no tienes casa. Acabas de perder tu casa. Los toquecillos, medio toquecillos, rock, de la música que había hace un momento. O sea, el contraste musical es... El piano es abrumador. El piano es abrumador. Me encanta. ¿Eh? Esto es piano. No, no. Eso es... Eso es un instrumento de cuerda. Seguro. Si quieres, sube el volumen, pero... Eso tiene pinta de ser un arpa. Sí, es verdad. Es verdad. A ver. Te dejo aquí. Venga. Dale. Algo de técnica de sonido tengo. Yo de instrumentos no. Lo bajo un poco, sí. Yo, la verdad es que no. Pero, sencillamente, me gustan los instrumentos. Pues, para gustarte... A ver. Me gustan. No sé diferenciar, pero me gustan. Sé lo que me gusta. Ya está. En plan, esto es como el pibe este al que le enseñan unas bambas que valen 4.000 pavos. Perdóname. Perdóname. Yo sé que esto no lo va a ver mi compañero de clase, Julen. Pero, Julen, esto es lo que era yo cuando empecé sonido, ¿verdad? Que no sabía diferenciar un bajo. Pues, aquí. Aquí está. La ignorancia en persona. O sea, yo voy a hacer como el tío este. Que, literalmente, es un cantante súper famoso, rapero, no sé qué tal. Va a una tienda de zapatillas porque hay que comprarse unas zapatillas. Y vienen y le dicen, mira, estas zapatillas son la hostia. ¿Por qué? Porque valen 4.000 pavos. Y el pibe dice, son una mierda. ¿Cómo vas a decir eso? Tío, esto es arte. Es la hostia. Es brutal. O sea, y el pibe, literalmente. O sea, no he escuchado a alguien tan basado en mi vida. Dice, literalmente. Brother, yo no valoro lo bueno que sea algo en base al dinero. Y su frase es, I like what I like. O sea, I feel that, bro. I feel that. Pero de eso. Pues eso es lo mismo. Si es arpa, piano o violín, no tengo ni idea. Me gusta. Concepto, ya está. Pero de eso, a que no sepas diferenciar un instrumento de cuerda. De cuerda rasgada y uno de cuerda... Tampoco lo sé. No me acuerdo cómo era. Golpeada. Golpeada. Me hace gracia porque la imagen esta... ¿No se supone que esto era mundo abierto? No, esto no es una imagen. Habrá alguna parte en la que sí podrás navegar, pero esto en ningún Mario... Ninguno ha sido, pero me sonaba que en este sí. Ha sido mundo abierto. La imagen de Mario, de hecho, es bastante parecida a la imagen del Super Mario RPG, que en algún momento también lo jugaremos, pero que todavía no... Voy a hacerte una pregunta. ¿Los bordes de la pantalla están bien configurados? No. No. Me quería dar la sensación. O sea, sí, de hecho... No, de hecho, no están bien puestos porque ahí estoy viendo que están bien puestos. Original... Solo escaneo. Solo escaneo, ¿qué significa eso? Dale a la X o algo, ¿no? Te quita el overscan. Dale a la X, ¿no? Sí. Dale al éxito o algo. Ahí está. Qué guay. Pues apenas hemos hecho dos cositas en el mundo flor y ya nos estamos... Tengo que mirar yo luego en las especies de la tele, si esto... Tengo que mirar yo luego si efectivamente las especies de la tele... ¿Qué es eso? ¡Oh! Toma. Opa. Vamos a ir para atrás. ¡Está dormido el Goomba! Sí. ¡Está asomado el Goomba! Rómperos. Rómperos todo. Igual hay... Una moneda, eso es. Amigo, amigo. ¿A dónde no llegas? Por las mismas monedas. Toma. Tampoco. Te pones... Ah, si están dormidos puedo golpearles. Hostia, los Goombas son bastante distintos a los... Son tontos. A los varios dulce anteriores, ¿eh? ¡Ah, el elefante! ¡El elefante! ¡Rompe cosas! ¡Y! Y rompes. Y rompes. Rompe eso, rompelo. Pégalo en la Y. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero no puedo hacer... Eso es. ¡El sonido de circo! Dios mío. O sea, me puedo hacer así. ¡Dios mío! ¡Qué gracioso! ¡Oh! Ha dicho... Me estás diciendo que te van a quitar el elefante. ¡Otro elefante! ¡Otro! No, no. Me lo dan para... ¡Ah, te lo guardo! Para que lo guarden. Pues justo le estaba... Voy a ver si puedo cambiar los controles. ¿Por qué? ¿Por qué? A correr... A saltarme correr era lo que estaba haciendo yo. Y me estaban poniendo... Y creían correrme saltarlo. A saltar. Ve a correr. Sí, sí, sí. Yo pondría B saltar. Yo siempre he sido el botón de abajo para saltar. Yo prefiero... O sea, tengo... El dedo gordo estirado. Y correr... No, lo flexiono. Y ya está. Y recuperar... Va a ser la X que no le voy a dar... Recuperar es... No, la X es para esto. Sí, sí. Para coger el trasto de mierda. Recuperar... Ah, no. Y además no lo puedes dar accidentalmente. Tienes que mantener. Vale. ¿Cómo he hecho eso? No lo sé. No me lo preguntes, ¿vale? No me lo pregunten. ¡Dios! ¡Qué hostia has dado! Bueno, doy por hecho que se da porque es el primer nivel. Pero esto es demasiado easy. Claro, obviamente. Pero aún así... Esto es la mitad. Y luego está el otro detalle. Otro más. Por eso no me dejes. ¡Toma! Cambia muchísimo el entorno, tío. Un... ¿Y la flor? ¡Oh! 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 ¡Explota! ¡Explota todo! ¡Explota todo! ¡Explota todo! ¡Lsd! ¿What? ¡Lsd, Íñigo! Ah... Ah, es como un minijuego. Es Lsd. No, es como un minijuego. No, ¿qué es Lsd? Esta es la flor maravilla. Lsd. Literal Lsd. Es Lsd literal. Hostia. Es Lsd literal. Le doy un poco la pinza aquí. ¿Lsd? ¿Qué te digo? Ah, y el... Y los puntitos son... Pedazos de la... De la... De la... Esta de 10. ¿Y esto hasta dónde dura? No tengo ni puta idea. Hasta ahí, parece ser. Y semilla maravilla. ¿Qué cosa? El Lsd es súper potente. Madre mía. Chao. Me encanta el Lsd. Esto a mí se me da como el culo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Está aquí a infinito? Sí. Dándole con la trompa. Estoy regando el suelo. Y cuando llegue a 99 me dará otra vida. Supongo. No, pero qué bien me jugáis. No, madre. No se equivoque. Está jugando Íñigo. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo? ¿Puedes? Haz otra vez. ¿En qué? Lo de la interrogación. Sí. Haz otra vez. Ah, ya no. Bienvenidos a League of Legends. En el LOL question mark del League of Legends. Tú eres soporte. Ya, en League of Legends también soy soporte. ¿Ya no te da más monedas? No, parece que no. Quería correr y saltar. A ver. ¡Ay! Pone maravilloso. Maravilloso es una puta mierda. O pone wonderful. Toma, otra semilla de maravilla. Toma, bati otra. De regalo. Venga, a tomar por culo. Dos. ¡Ah! Adelante. Bueno. Bien. Qué guapo, ¿no? Yo pensaba... Ah. Íñigo, no te mueras. Yo pensaba que lo del elefante nos lo iban a desvelar más adelante. Te hace captura. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pero el LSD ya has visto cómo funciona, ¿no? El elefante sistema dinámico. No. El LSD. No hagas referencia a drogas. Que esto es un juego para niños. Yo soy... ¡Madre! ¡Madre! Que usted no es madre. Da igual. Le voy a llamar también madre. ¡Madre! Disfruta con nosotros. Si le apetece. Ahora, ahora vamos a... Ah, ya no existe el elefante. No es el elefante. No es el elefante. Qué satisfactorios los rueditos. Me... Me acuerdo que en su momento me dijo una amiga una frase que es muy literal. Que es... Hay ocasiones en las que escuchas músicas, canciones o sonidos que te rascan el cerebro. Sí, sí. Literal. Uy, uy. Pensaba que eso ya era... Ay. Ñigo, de verdad. Ñigo, Ñigo. Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón. A ver, que tienes que coger las mierdas estas. Venga. Me he equivocado de botón. No pasa nada. Venga, rompe las... Rompe las estas de abajo. ¿Y el rojo? ¿El rojo te puedes meter? Sí. ¡Para abajo! Hostia, la animación de bajar. Aquí está. Estamos aquí atrás. ¡What the fuck! Oye, esto es muy chulo, ¿eh? No sé a quién se le ha ocurrido este trasto. Pero... Maravilla. Pero turbo flipas. Y es un buen bonus. Maravilla. Ja, 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 ja. Ja, ja, Ñigo. Ja, ja, maravilla. Ja, ja. Eso era solo para conseguir el de 10. Véngalo. Ah, puedes salir. ¿A dónde sales? Pues probablemente... Al mismo tubo o al siguiente rojo. A tomar por culo. Y se cuelga. Es que me parece maravilloso. Sí, se puede llegar. Epa. Sí, sí. Las plantas esas... Analiza cómo expresamente la música es muy similar a las de los Marios clásicos. Pero lo suficientemente diferente. Claro. Sí, plantas en mente. Taja. Hostias. La verticalidad, mi loco. Cárgatela, cárgatela, cárgatela. A ver. Pero es que necesito algo de rebotar para cargarmela. Si no, no hay agua. No da igual. ¿A qué se tira al suelo? No, estas. Toma. Oh, el LSD. El LSD. El LSD. Espera, espera. Ahí, vale. Agarre estas sub sillas. Dime tú. Es que no, no, no puedes, Íñigo. En este... Shh. Íñigo, te has cargado plantas cantantes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está muy bajo. Tendría que leer la letra porque no me he enterado de nada. Ha dicho pa para papá. Fantasía. Fantasía. Yo lo siento por ti, Íñigo. Lo siento por ti. No hay numeritos de cerrar. Lo siento por ti, pero siento decirte que efectivamente tengo razón y que la animación, el efecto que ha hecho la cámara cuando has tocado la flor es de... 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 vamos, de ir puestísimo. ¿Cómo es? Pero súper fuerte. Alguien le pase aquí, Grumi. No, madre, me lo estoy guardando para la presentación. Espera, espera, espera. Espera, la música me ha sacado. ¡Toma! ¡Es para arriba del todo! ¡Venga ahí! Wonderful. Este juego hay que jugarlo en inglés. Normalmente las traducciones de Nintendo están bastante bien. No por las traducciones, sino porque yo lo siento en arma, pero que no me ponga Wonderful cuando se llama Super Mario Bros. Wonder, me siento insultado. Ya, pero... El LSD pega fuerte. Vamos al siguiente. Quiero decir, Nintendo cuando se ha hecho, se ha puesto a hacer traducciones que, por ejemplo, el Super Mario 64 no estaba traducido. Queda igual. La colina es de los Correveitires. No será Correveitires. Es el mismo de palabras. Corre, es el mismo tan bueno. Ah, y ahora... A Correveitires porque te tiran cosas. Qué cabrón. Que si les persigue... ¿Es ese otro shock que se halla en medio? Corre. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. Pues ya me lo puedo pegar. Sí, sí, puedo pegarle. Lo que pasa es que como un Mario normal en vez de como... Ay, pero por Dios, pero... Ahí, vale. Hay que saltar bien encima de él, ¿vale? Tienes todavía una semilla de elefante por si la quieres usar. Bueno, vamos a experimentar ahora. Ah, vale. Que se cargan eso, vale. Muy bien. Pues nada, voy a pasar un poco esto revintirio, ¿eh? y está muerto o algo. ¡Oh, lo lleva a él! ¡Qué cabrón! Mira cómo corre, mira cómo corre. Míralo cómo corre. ¿A qué te pega? Toma. Mira, ya hay un comparazo. Vale, ya está. Dijo Íñigo tras haber perdido 14 vidas. Toma. 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 ¡Elefante! Tienes que entrar. Ahí está. Ah, va. La animación. Está muy guapa. Bueno, aplastan la vida. Toma. Ya está. Vale. La vía mágica. ¡Hasta luego! ¡Ay! Me cuesta. Debe tener tres estrellas. Vamos. Tiene tres de diez. El otro tiene. Y las dos se pillan. ¿Se pillan? ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa? A ver. ¿Puedes? No has visto eso. Empuja. Empújate. Empújate. Empújalo. Sí. Qué gracia. Ok, tío. Qué gracia. Encima suena. Qué bonito. Esto será típico que a algunos los puedes empujar el trozo. El destrozo. Claro. Me ha ido con la trompa. Efectivamente. Toma. A tu casa, mi loco. Al caray. Al caray. Kupa. Adiós. A tu casa. Oh. Toma. Uy. 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 Tiene el... 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 Pero no es mucho reto seguirles, eh. No, no. Porque tienen... Espera. Agárrate. Epa, 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 epa. ¿Qué es esto? Lluvia de estrellas. Lluvia... Lluvia de... La semilla la lleva él. Sí, pero... Ahí. Madre mía. ¿Qué cojones es esto? Cuando nos dijeron que efectivamente... Estás poniendo los saludos. Cuando nos dijeron que efectivamente... Eh... Cada nivel tenía mecánicas diferentes... Y que eran, eh... Completamente... Random... Y que cambiaban la lógica... No se equivocaban, ¿no? O sea... Yo que literalmente... El último... Super Mario que he jugado... Era el de la DS... Ay, qué mamón. Claro, como te rompa eso... Estás jodido. Claro. Pues ya no puedo hacer nada. Nada más que hacer así. Joder. Vale. Qué random todo. Este no... Ni vez no me va a contar... Como que he cogido la bandera hasta arriba. Qué fucking random todo. Ay. Qué pena. Íñigo, ¿a ti te suena este número de algo? Ah, ese es mi querido hombre misterioso. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que el móvil lo tengo de aquí. No me ha escrito, ¿no? No, no me ha escrito. Me ha saltado la pérdida. Pero, ¿por qué me ha saltado la pérdida? O sea... Me ha saltado la pérdida, no me ha saltado llamada. Probablemente porque aquí no hay mucha cobertura. Es muy posible. Un segundo tenemos que atender. Un segundo. Mi micro falla, dice en este. ¿Tu micro falla? ¿Qué significa falla? O sea... El mío se está oyendo. Pero el tuyo... Mira, apago yo el mío. No. Apaga. Apágalo. ¿Está? Sí. O sea, me ya me lleven. Bueno. A lo mejor es que se te ha llevado. Igual es que hay algún pedo en la... Igual es que se te ha llevado. No. No, puede ser. Vamos. Contigo. Uy, 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 uy. Ya. Castillo Bouser. Bouser Castelu. Madre mía. Bouser Castelu. El Castillo Flor soy yo. Lo siento. Muajajajaja. Madre mía. Tómalo, el Bausa. El principio de Florian viene conmigo. Madre mía. Tenemos que llegar a él. Sí, sí. Usemos la flor de elice. Esto va a ser como los cañones en otros... ¡Vola! ¡Vola! ¡Vola, Íñigo! ¡Vola! ¡Vola! Salvo que no es un cañón. Yo lo siento, el cañón es más llamativo. A mí me gusta más. Sí. La verdad que un poco sí. Y ahora tendremos niveles intermedios que habrá que superar. Y aquí es donde tienes libertad. ¡Uy! Y ahí es donde hay una libertad de movimiento. Aquí es donde tienes libertad de movimiento. Y ahí es donde has tenido el Stater impotente. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah, vale! ¡Cabr, y si no tienes suficientes...! Bousy, cállate. Bousy, cállate. Suficientes versus Cessas. Versus. Pues no puedes hacer Cessas. Entonces tienes 6, que con 6 puedes entrar al de 3. La semilla es maravilla. Madre mía. Madre mía. Gastarlas todo el rato, pero bueno. A ver, es la primera. Ya. ¿Por qué no te iba a gustar gastarlas? ¡Ah, sí! ¿Puedes tener uno de estos equipados at a time? Bien. Perfecto. ¿Solo uno? Pero es que volver hacia atrás para recuperar casas, puedes, para recuperar objetos que hay en casa, te puede ayudar a desbloquear. O sea, en este caso estos son insignias. Ya, ya. Entonces las insignias cuantas más tengas mejor. Pero cuando eran... Cuando eran los champiñones de... Que te daban objetos. Sí, sí. Ya. Yo no las cogía todas para poder volver hacia atrás. Aquí tienes para probarla. En el aire agita el mando, mantén pulsado R para desbloquear la gorra indes... Vale, como la cola de... Vale, entonces si se ve aquí... Vale. Bueno, y si quieres volver para atrás... Puedes. ¿Por qué haces eso? Mucha suerte. Mucha suerte. Curioso. Ok. Ahora, para adelante. Toma ya. ¿Y esto? Open world. Vale. Hay que conseguir cuatro semillas maravilla más en cualquiera de estos niveles. Tienes cosas para arriba. Tienes cosas para atrás. Y es que el Mario... El icono de Mario es... Super Mario RPG total. Porque de hecho... No es... No es 3D real. ¿Qué estáis viendo? Es 2.5. Tiene 8 direcciones. Vista isométrica. O sea, de hecho... Estoy corriendo en diagonal, ¿sabes? O sea, es una cosa... ¡Uy! ¡Qué contratiempo! A ver... Si tuviese 10 monedas flor... No la dejaría de... Íñigo, ¿y si la rodeas? A mí me sobran monedas flor, hijo. Quería monedas flor sencillamente para tener fuerza suficiente para sacar el pico. ¿Para arriba? De fucking locus. Tengo otra zona... De insignias, creo. Tengo ajustes. Mira, eso, por ejemplo. Reto de insignia, tira. Prueba. Insignia. Y aquí tengo una moneda. Toma ya. Muy bien, está bien, pero... ¿Por qué no querría enseñar una moneda? Se me ha abierto, está bien. Viaja en compañía. Online. Soy Don Conexión. Don Conexión. Una idea parabólica. Pasa. Sigue el online. Ah. Thank you, Uber y Mouth. Enfúntanos. Ok. Pasatiempo. A ver qué es este pasatiempo. Venga. Hola. Cerco. Ra, ra, ra. Tu afición es sentimiento. Claro que sí, Ñigo. Que corras. Ñigo, corre. A ver. Vamos, allá. Me está recordando el Mario Corriendo. El Mario Corriendo me recuerda... Generalmente es un pasatiempo. El Mario Corriendo es que me recuerda súper fuerte a los cómics que leía yo de pequeño. Es muy cómics que leía yo de pequeño de Mortadelo y Filemón. Pero súper vasto, ¿eh? Parece invisible. He llegado a la esquina. Podría... A mí me gustaría, honestamente, que estuviese implementado. Que si te acercas y no tienes suficientes semillas, te pegase un bocado a la planta y te echas para atrás. Sería muy brutal. No sé cómo he elegido un nivel. Ñigo, de verdad. La tienes equipada ya. Venga, vámonos. Yo he visto cero cosas en este juego, ¿eh? O sea... ¡Adiós! He elegido no ver nada. Tírale. Tírale foguitos. ¿A qué te pega? ¿A qué te pega? ¿A qué te pega? Sí. De hecho es que estaba intentando pegar el foguitos, pero le he pegado a otra cosa. Estás pulsando todos los botones menos el que toca. Ya, es que lo del saludo me está distrayendo mucho. Sí. Te va a dar algo, hijo. Sí, te va a dar algo. Uy, ¿y el de abajo este cómo lo cogemos, señor? Ah, bueno. Eso habrá que descubrir el valor. ¿Y el caracol este? ¿Qué hacemos? No, creo que no te va a dejar. ¿Qué? Otra vez. Otra vez. Adiós, mamaste. Mira, 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 mira. A ver si es como lo vamos a coger. Ah, no. Tienes que bajarlo más. No, tienes que bajar el árbol más. Eso es. Ah, sí. Baja ese, baja ese. Bueno, no, no hace falta, no hace falta. Espera. Izquierda, 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 izquierda. Sí, 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 también. No vamos a volver a una forma en la que no me vayan a matar. No, entra para abajo, entra para abajo. Sube, 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 sube. ¿No? ¡Hostia! ¡Qué hostia! Coño, que no. Que deje cerrar los saludos, coño. No, no, pues está muy bien. A ver, que hay que entrar aquí. No tendrás que entrar. ¡Uepa! Qué bonito. ¿Tienes que entrar por el tubo todavía, eh? No. ¿Cómo no? ¿A lo mejor el tubo tienes otra de las monas de 10? Apuesto que no. Apuesto que sí. No suelen estar tan juntas. La segunda moneda de 10 está aquí. ¿Y el tubo entonces a dónde cojones te llevas? ¿Cómo que nada? El tubo nada. ¡Próbalo! ¿Cuál? ¿Este? Nada. No, cargues el anterior. Pero el otro tubo te llevaría a este tubo, supongo. Estos dos se acaban de morir. Yo cojo un fragmento de moneda. ¿Este? ¿Qué es el tubo hoy? No, aquí no hay nada. No, no te vas a entrar. No. No se... Uy, pues no ha muerto. No se puede entrar en todos los tubos. No se puede entrar en todos los tubos. Hombre, yo pensaba que todos los rojos. No, no. No. Uy, se muere, niño. Se procede a morir. ¡Oh, Dios! ¿Qué ha sido eso? Sí, 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 sí. Uy, está ahí dentro la droga. Tienes que hacer que salte. Tienes que hacer que salte. ¿Cómo? Vale. Tienes que hacer que salte. Tienes que hacer que salte. Ahí va. Bueno, la animación. Corre, 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 corre. Esto lo he visto yo en el tráiler. Corre. Corre por Dios y por la Virgen. Corre por Cristo y por la Virgen. Pero tengo que esperar aquí. ¡Epa! ¡Epa, epa, 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 epa! Vale, bien. Podría estar haciendo lo mejor, ¿eh? ¡Va más! No. No, lo que pasa es que hacer este salto ahora va a ser un poco raro. Pero ya está. Tantos años de Mario me ha hecho ruido para algo, amigo. ¡Joder, la caída! Tantos. ¡Joder! Tantos años de Mario. ¿Cómo cojones activas eso? ¡Nah! ¿Para qué le das alegría? ¡Bien! Bueno, he conseguido dos de tres. Había tres, en realidad. Pero es que semillas. Sí. Yo soy mi hermano. Bueno, ya. Pero bueno. ¡Bederat, sim! Vamos a jugar a alguna de los daños. Y hazte de la derecha, el de arriba a la derecha. Ese. El reto de la insignia. Ya, va barato. De ahí que estamos. Kupas en patines, ya bien. Kupatines. A punto de estado de morir, sí. Pero es súper vasto. Pero no ha pasado nada, también. Ah, toma ya. ¿Quieres salir la de diez? ¡Uy! ¡Planta! ¡Mañana! Cuatro más. ¿Cómo que cuatro más? ¿Cuatro más qué? Ah, que tengo que matar a... Ah, vale. A Kupas. Vale, ya está. ¿Nos gusta el asesinato en este mundo? Bye. Y pa' bajo. A mí los efectos de sonido me pueden. Me encanta. Bueno, aquí no tienes que matarlos, eh. No necesariamente. Ya. Toma, ya. Para coger sus trinitas. Uy. Ahí arriba hay algo. ¿Ves? ¿Cómo? Porque hay un mensaje. What the fuck? Ahí simplemente hay una florecilla. Estas que no se están hablando. Brum. Toma ya en las bolas ya. El efecto de... Cuando consigues power-ups y tal es más... Está guapísimo. Más... Más... Anime, digamos. Creo que era hasta ahora. Que hasta ahora era... Toma. Uy, los saldos. Un efecto simplemente de crecimiento. Sí, sí, sí. Está guapísimo. Sí, sí. Es todo como un poco... Muy sutilmente. Pero un poquito más anime. Toma. No vamos a fliparnos, pero sí eso. Es generalmente más... Animeado. A mí me mola mucho. No, lo escrito muy bien. ¿Qué es eso? Está molto bene. Bien. Oso listo, Íñigo. Oso listo. Oso, ascarra. Ahí. Bueno. Bo. Bo. Vuelen. ¡Dios! Como obliterar tortugas. Tendría que haber saltado el otro pelotón por mí para arriba. Sí que no. Toma. Una semiglia. La otra no he encontrado. No pasa nada. Ah. No worries. Pero vamos a ver si nos enfrentamos a Busser. ¿A pausa? Y con el primer enfrentamiento a Busser yo creo que la primera reacción va a estar hecha. Que no, que no quiero volver a entrar aquí. Solo quería saltar. Vale. Venga, déjame entrar. Venga. Vámonos. Pasatiempo, salta, hipobótamo. A ver qué es esto. Hipobótamos. ¡Hostia! Voy a saber lo que es. A la verga. ¿Qué cojones es esto? Esto es un hipobótamo inflao y esto es una plataforma para llegar hasta ahí arriba. Qué gracioso, ¿no? Y tengo una berenjena más de esta. ¡Bien! Has hecho una berenjena. Le ha llevado de todo ya menos por su nombre. Bueno, pégate con Busser, que todavía no hemos visto la... No, no sé. Todavía no hemos visto la animación de muerte. No, todavía no hemos visto que me deje guardar. Tengo 10 vidas ya, o sea, esto... Esto es mucho mare. Esto es mucho mare. Carrena Floruga. ¡Que corra, síñigo! ¡Corre! 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 ¿Cuánto corre la...? ¡Hostia! Oye, el efecto, a ver si ya está logrado, ¿eh? Tú, 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 lo que corre el bicho. ¿Esos son pinchos? ¡Epa, epa, 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 epa! Buay, ¿dónde está el LSD en este game? Tú, bicho de mierda, corre. ¿Cómo? ¿Cómo? Me encantaba cuando conseguía hacer esto guay. En los mapas de Mario y tal. Me hacías muchísima ilusión. ¡Sí! ¡Sí! Me hacías muchísima ilusión cuando conseguía empezar a correr como un loco. Y salía bien. Súper satisfactorio. Pero esto es... No es más. O sea, por esto no me dejaba pasar. La cara de la Floruga muriéndose. Bye. O sea, por esto estaba cerrado el mundo abierto, ¿vale? O sea, quiero decir, lo bonito de los otros mares es que tenías un castillazo aquí de la hostia con una boss fight y con su puta madre. Aquí era cuando guardabas. Pero no, aquí no guardabas. Aquí está el super castillazo. Bueno, necesitas 14. Sería reina. Se me está haciendo largo hasta el primer guardado, ¿eh? Normalmente era en tres mundos y casi el primer guardado. ¿Eso te da una semilla? ¿Eso te da dos? Sí. Dificulta cuatro. Uy. ¿Y es...? ¿Uy? ¿Uy? Tres. Vamos con este. Ñigo tan bueno eres al Super Mario. Super champiñón. Comienza a cargar con un super champiñón. Bueno, oye, ha probado. ¿Qué? ¿Qué? Sí, con un super champiñón lo hay guardado. Claro, sí, lógicamente. Bueno, da igual. Da igual, tienes fueguitos. Muy bien. Bueno, Mikel ha dicho que se va a asobar, que lo pasemos muy bien. Gracias, Mikel, gracias. Mi madre también se habrá ido a asobar, posiblemente. Más que nada, porque son las 12 y cuarto. Sí. Por obvios motivos. Y Javi, que vendrá ahora en un ratito. Me encantan los efectos de sonido. Me encantan. O sea, los efectos visuales están guapísimos, pero es que encima los sonidos están de la hostia. Sí, 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 sí. Sí, 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 es verdad. Ah, literalmente desaparecido. Pero la mata yo. ¿Cómo se te guarda la planta? Bueno, ya ves dónde tienes que coger la moneda de 10, ¿no? Bien. Tendríamos, pues en alguno de estas tuberías, ¿no? No, porque ahí ya está la otra de 10. No, vería, porque ahí ya está la otra de 10. Se debería ser más atrás, ¿no? ¿Esa? Sí, no, esa será la de salida. Seguramente. La de entrada tiene que... Arriba. Ahora no sé cómo voy a ir. ¿Cómo? Mira, sí, aquí. Ahí. Ahí lo llevas. Esas, buena. Perfecto. Toma, te han tirado aguitas. También es lo que decían que esas plantitas iban a ser, madre mía, bendita maravilla, para conseguir cosas. Que me tire aguitas no es muy bendita maravilla. Era esa. Tienes otra forma de acceder a la salida. Ya. Tírate la plantita de fuego, esa de mierda. A ver si tengo la plantita de fuego. Pium. Soy... Francesco Bergoli. Francesco Fueguini eres. Pium. Yo también. Toma, otra planta de fuego. Yo soy Francesco Bergoli. No, mentira. Es Francesco Fueguini. La máquina Pium Eloch. De su de Italia. Tú, qué cojones de los tubos. Qué física sigue esto. ¿Cuándo a la gameplay de los tubos? Me encanta porque no te entiendo una mierda. O sea, hay sitios en los que hay monedas y sencillamente o enemigos y te los dejas completamente. Y luego otros sitios en los que literalmente vas a donde haga falta para conseguir una moneda. Se ha llevado todo buggeado. El Pau, Pau, Pau. Probablemente habrá que hacerlo con un cupo o con un elefante o algo así. El Pau, Pau. Oh, con. Esto no aguanta el peso. Efectivamente. Toma, toma, toma. ¡Uy! ¡Sí! ¿Es cuando te toca jugar? ¿Estás tirándote todo el rato a las interrogaciones del LOL? Aquí, aquí... Ya está. Para que gire. Y ahí tenemos. ¡Olé! ¡Yey! Pues a ver si tenemos ya para guardar porque estamos a punto de tener que... Chapar ya. Que chapar ya para empezar el especial. Eh... Me falta uno. Bye. Solo con basartes te deberían dar eso. ¡Toma! ¡Un elefante gordo! Vamos a hacerlo... Speedrun. ¡Va a ver! Toma ya. Tienen que coger los caparazones. El elefante gordo no es la mejor opción. Yo creo que sí, eh. No. A los puedes cambiar, no los pierdes. Sí, claro, sí. ¿Y esto? Pégale. No sirve nada. No, sabes cuál hay que matar. Hay que matar este. ¿Por qué? Para que ese... Ponga ahí la tubería. Esto se desbloquee. ¡Madre mía! Eso sí que ha sido... ...muy de muchos años de mal. El Speedrun. Ah, hay que poner ahí el tubo. Sí, pero bueno, es para... ...una misión secundaria. Pero es para otra vez. 10 monedas. No me preocupa. Sí, ya lo sé. Toma, 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 toma. ¡Dios! Y me han dado un one-up. Boom. Me estoy decepcionando. ¿Dónde está el LSD en esta partida? No, es que... ...probablemente no ha pasado. Porque ahí va rápido hacer esto. Boom. Speedrun. Speedroneando. Speedrun. ¡Semichita! Venga, por dios, que quiero guardar ya. ¿Qué tal? De hecho, es ahora mismo... ...un mes después de mi cumpleaños. Y todavía no había abierto el juego. ¡Qué vergüenza! Oso chorto, niño. Oso chorto. El hombre misterioso me va a matar. Hombre misterioso, mátale. Bueno, si alguien conoce su identidad, claro. Es que creo que cada vez estás dando más pistas de quién es el hombre misterioso, eh. No. ¿Tienes alguna como le has saludado antes? Yo creo que sí. No, para la gente que te conozca, a ti conoce al hombre misterioso. Hombre, si la gente que me conoce a mí conoce al hombre misterioso... Pero un mínimo, eh. Uy. Es Bowser, viejo. Es el Bowser. Me encanta porque las transiciones son literalmente de... Hola, somos el grupo 6 y venimos a presentar la mitocondria. Pégale, pégale, pégale por abajo. Eso es. La satisfacción de pegar. Hola, Bowser. Vamos muy rapidito, tío. Sí, pero con el elefón, tío. Es rapidito, pero con cuidado. Uy. Uy. Ah. Ok, tío. La lava de abajo me parece bastante curiosa. Estoy spawneando cosas. Yo te digo, en serio, voy a tener que mirar el modelo... ¿De la tele? Porque... Me da la sensación de que esto es Full HD. Probablemente. Sí, pero es que que yo sepa esto era 7, 6, 4. No era Full HD. O sea, 7, 6, 8, perdón. Me gustaría poder saltar... ...hacia la plataforma... ...que yo quiera. Oh, el LSD. Quiero, quiero, quiero. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre el LSD? Ñigo, abre el LSD. Probablemente con el elefante, vamos. Sí, pero probablemente tendrás que mover el tubo. Tienes que... Tienes que activar el LSD. No, por aquí. Oh, 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 oh. ¡La droga! Estaba accesiendo a cualquiera, por lo que se ve. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahora? ¡Ah, que todo se cae! Que se caen las partes. Me cago en la... ¡Dios! ¡Qué bueno! Me cago en la puta, qué miedo. Es verdad, ya no estamos en una hora infantil. Puedo decir lo que quieras. Ajá. ¡Dios! Se cae todo. Todo literal, ¿eh? No estamos en una hora infantil, pero yo soy teniendo miedo, ¿vale? ¿Eh? ¡Boom! Y P.K. Plataforma de Mario que se... Cae, pero se cae en el todo. Se cae, se cae en el todo. Se cae, se cae en el todo. ¡Bien! 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 Muchos moneditos. Veas. Tú, qué jodido mal rollo. Por si acaso, ¿no? Sí. Justi en el caso de... Vale, tienes aquí algunos... Sí, sí. ¡Buah! ¡Vámonos! 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 Una hora y tres minutos para The Game Awards. Mira, puedes elegir. Gracias. Bueno, aquí sí que es posible... Que fallezcamos. Que fallezcamos. Pero esto será... ¡Oh! Esto es fácil. Esto es simplemente ver cuando... Hace las transiciones. Cuando hace las transiciones, Ñigo. Se llama a prenderse el moveset. Muy pocos Dark Souls has jugado tú. ¿Ves? Muy pocos Souls like has jugado tú. Hace estos movimientos. Moveset. Y hay que saltarle encima. Son tres o cuatro, no estoy seguro. No, es uno. No. No. Es fase dos. Vale. Acabas de ultra mega fallecer. Pero, pero, pero vamos. No. ¡Dios! Ahora eres aún más grande. Que te la lia. ¡Ey! Vale. Dos. Hostia. Vale. ¡Dios! Lo que corres, mi loco. ¡Ah! No, 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 no. ¡Sí! Creo que vamos a tener que darle más. ¡Uuuh! ¡Está en rojo! ¡No! El fallecimiento, ¿cómo es? ¡Ay! Simplemente dice... WTF. Vale. Será que fuese más, no sé, en visual. Es el loguito de Bowser cerrando, será la hostia. Bueno, coge el jodido elefante. Gracias. Vale, vamos. Venga. Pégale duro. Me encanta el noquepo. Ole. Me encantas. Y Diego ha intentado hacerle bullying a Bowser. Te va a saltar, te va a saltar, te va a saltar. Fíjate que te lo ha avisado. Me hace como literalmente le das una hostia y automáticamente en fase 2. Sí. Bong. Que da miedo de cojones, también te lo digo. Me encanta como se te queda atrás enseñándole insignia. Cualquier juego de Mario funciona así, manín. ¿Quién te lo dice? Aitor. Buenas Aitor. A todo esto. ¿Preparado para Doritos Game Experience? Sí, claro. Hombre. ¿Por qué crees que estamos aquí? Llevamos dos horitas y hay pico ya de stream, eh. Efectivamente. O sea, estamos en el pre... Oso, no, Ñigo. Estamos en el pre... Y... Y estamos todo ready. Te he visto que tú también estás preparado. ¡Estás todo ready! ¡Estás todo ready! Bueno, vamos a emitir esto. Venga, va, Ñigo, va. No está complicado. Ñigo no ha aguantado jamás. Pues... Hoy lo hará. Ya está. Mira lo que es y... Tanto tiempo. No, no, la verdad ya no. Pero yo me voy a algo a que esté hecha a dormir, eh. Nosotros estamos aquí cubriéndolo. En rigurosísimo directo. En cuanto termine esta partida y me dejen guardar, ¿vale? ¡Uy! Toma, te la lío. Joder. De veras... Un último intento. ¡Last try! La semana que viene os invito un café... Cuando os veo por el evento. ¡Va, va! ¡Va! 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 No, no, esa es la gracia, eso. No sabemos si tenemos stand para grabar el programa aquí. ¿Qué? ¿El bullying? No. Que no cuentas los secretos de la radio. Ah, los secretos de la radio. Vale, sí. Eh... Cosas, Aitor. Pero es que nos vemos allí fijo. Ñigo, de verdad. ¡Va! Ya te las contaremos las cosas. Ya te las contaremos las cosas, Aitor. En no riguroso directo. A la... Puta verga. A la ver... Tú lo que salta este señor... O sea... ¡Ojo! No, no. Mamaste, 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 pero lo más duro. No. Ok. De nada aquí. Abajo. Creo que sigues mamando un poco fuerte. Sí, mamaste. ¡Oye! Ya está. Le he dado dos seguidas y listo. Ya está. ¡Amigo! El humo se va. ¡Amigo! El humo se marchó. ¡Claro que sí! Porque Spousey puede atravesar paredes. La omega semilla. Íñigo, dale, Íñigo. Dale, Íñigo. La omega semilla. Nos ha costado. Y ahora a ver si nos deja guardar. Hombre, espero, ¿no? A ver. El problema te dirá. Vete a buscar a la princesa P. Íñigo, por favor. A la verga. Toma. Castillo normal. Castillo normal ese. Que no es el nuestro. Tengo más noticias para ti. Sí. A pesar de que tú quieras irte al bar que esté hecha a sobar. Sí. Tú vas a tener que ser hoy mi producción. Ya. O sea, no. No, producción es producción, pero... Sí, pero producción no está. Producción está durmiendo. Yurseñor incógnito está en otro castillo. Yurseñor incógnito. Hombre misterioso. Yurseñor incógnito. Y ahora... Y ahora, por favor... Dime que puedo guardar. Dímelo. Dímelo. Dímelo que ya no me queda voz. Vale. Espera, espera. Vale, sí. Hala, ¿qué es eso? Un sitio para guardar. ¡Hostias! Bien. Vale. Me parece perfecto. Yo hablaba... Sí, sí, ya sé de quién hablas. Ya sé de quién hablas. Ya sé de quién hablas, Aitor. ¿Qué? El señor incógnito. El señor incógnito. No, por favor, Super Mario Walter. ¿Dónde sale? Que yo quiero... Te has cargado una. Te quedan cinco. A la tira. Yo quiero jugarte, pero coño... Libérame. Y ahora es cuando me pides guardar. Vale. Sí. Ok. Vale. Bien. Sí. Que yo estoy a favor de obra. Pero déjame guardar. ¿Te imaginas que este juego tenga guardado automático y Íñigo se esté aquí comiéndose la cabeza? Sería muy gracioso que te haya guardado automático. Me acaba de poner guardando. Pues... Tenía razón todo el rato. Tiene guardado automático. En el resto de estos no había. Íñigo, estamos hablando de que el último Mario salió hace 11 años. O sea, aprende. Aprende un poco. Quiero decir... En fin. Bueno, pues... Por Mario Bros. Wonder, la verdad es que... Os voy a decir una cosa. Ha estado muy bien. O sea, quiero decir... Ha estado muy Wonder. La actualización, a pesar de que estamos en un estado deplorable en el que estamos, la actualización ya ha venido muy bien al juego. El tema del mundo abierto guay, pero sobre todo de los nuevos Power Ups. A mí me han gustado. Bastante. Lo seguiremos probando. Lo seguiremos jugando también aquí. Así que... Pero de momento... Todo bien. Así que... Todo bien.